¡Oye que rico mi hermano! 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 Gracias por ver el video. Lo toco Aurelio con su trombón, tú bailas el son, oye mi china mira que rico el son, es un vacilón, lo bailo en payamos tomando ron, tú bailas el son, es un vacilón, si tú bailas con los chukis tú bailas el son, y verás como te mueves es un vacilón, si tú bailas con los chukis tú bailas el son, y verás como te mueves es un vacilón. ¡Adiós TV!